Cuando escuches mi canción Cuando sepas que es mi voz Sonreirás Eso y nada más Eso es lo que pido yo No dirás que fue un error No dirás que estuvo mal Sonreirás Hazme este favor Dime que lo intentarás El problema no eres tú Tampoco yo Tan solo el momento no fue el adecuado Si nos vemos otra vez Yo sé que así será No pienses en nadie más que en mí Sonríeme No pienses en nadie más que en mí El problema no eres tú Tampoco yo Tan solo el momento no fue el adecuado Si nos vemos otra vez Yo sé que así será No pienses en nadie más que en mí Sonríeme Los listos en nadie más que en mí Son hangissan Son renas Son ruido Sonreirás 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 Absol ¡Gracias!